La antigua carretera a Monte Albán representa un riesgo para los automovilistas que se dirigen a la zona arqueológica y para aquellos que utilizan esta vía como camino de las ruinas hacia la capital y la zona conurbana, ya que es muy angosta y se encuentra en malas condiciones. Sí, pues el riesgo era, por ejemplo, hubo choques de este lado. Aquí de hecho se salieron varios carros aquí en la curva, una moto, carros, o sea, por lo mismo de que no había circulación correcta. Incluso vecinos de la colonia Monte Albán, que se localizan a unos cuantos metros de esta arteria vial, aseguran que el peligro también es extenso para ellos y para los peatones, ya que de acuerdo a sus condiciones, este camino debería usarse como arteria de un solo sentido. Yo tuve accidente de mi esposo, nunca tuvieron una malidad que llegara a ayudar a unos, porque yo muchas veces lo pedí ayuda, ahora tengo 19 años que estoy viviendo en esa situación, pero nadie, nadie lo ayuda ni nadie viene a decir que necesita la carretera. ¿Qué le pasó a su marido? Un accidente aquí, había un carro y se lo mató mi esposo. Y nosotros salimos como siete heridos. Son varios los accidentes que, de acuerdo con los colonos de inmediaciones del antiguo camino Monte Albán, se han suscitado en esta vía. Entre las unidades involucradas hay de todo, ya que tanto urbanos como autos, motocicletas y mototaxis han caído en las barrancas o chocado de frente con otros vehículos. Pues era el riesgo de los atropellados, pues, que los, algún atropellado que siempre, este, es lo que, lo que pasaba. Pero de, ya de ahora que empezaron a ampliar la carretera, pues ya quedó muy bien, pues, ya quedó bien la carretera. Ahorita ya pasan los urbanos, pero sí, de hecho, es mucho peligro porque, por ejemplo, en esta curva, bajan mucho los urbanos, bajan muy recio. Sumado al peligro vial y la mala planeación de este camino, el mal estado del asfalto, lo cerrado de sus curvas y el riesgo constante de un deslave, hacen que transitar por aquí sea toda una travesía. Cabe señalar que en algunos puntos la carretera llega a medir solo 2.80 metros de ancho, distancia apenas suficiente para que transiten dos vehículos al mismo tiempo. Siente uno un inseguro porque cualquier rato va a suceder otro accidente. Y el accidente que ha sucedido, han caído mucho, han caído, pero nada, nomás lo acompañan en la orilla y ya. Eso es todo, ni lo estamos pidiendo nada que le ayuden porque veo una situación que dice que no hay dinero, que para qué quiere que componga uno y no hay dinero. Todo el tiempo se quejan que no hay dinero. Ahora, veste cómo está la carretera y nadie piensa, Agata alcanzaron a componer la pura curva. La curva no, siempre han necesitado la curva, pero toda la carretera no, nomás lo pone donde hay más peligroso, pero para toda la carretera hay peligroso, pues. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informado para MVM Televisión, Erick Ríos.